En la Plaza de Mercado, el Tour de las Octavas en Leticia, Amazonas, desde hace más de un año se trabaja en la separación de residuos orgánicos para la producción de bioabono. Esta es la historia. Pocos placeres como este. El Parque de los Loros en Leticia, en el sur de Colombia, a punto de que se esconda el sol. En esta tierra majestuosa, una de las más ricas en fauna y flora del país, hace unos años apareció una compleja realidad, la disposición final de residuos en su plaza de mercado. En el Tour de las Octavas, el Instituto Sinchi, la Alcaldía de Leticia y la Empresa Ambiental del Amazonas, trabajan desde finales del 2021 para mitigar el impacto ambiental de las basuras, recolectando todos los días los residuos orgánicos que se producen. Este proceso surge a raíz de la necesidad que se dio aquí en la plaza por todo el desaprovechamiento del material orgánico que se ha estado produciendo. Tomamos esa determinación de aprovechar esos residuos para realizar abonos, para darle un acompañamiento a los pequeños productores de aquí en la región con ese mismo material. Aunque no todos los vendedores de esta plaza de mercado separan sus residuos orgánicos de la basura en general, los que sí se han comprometido ya ven un cambio. El proceso es que nosotros los bastos los sacamos y los dejamos aquí afuera y los del Sena vienen, los recogen. Y para nosotros es una colaboración porque así no acumulamos residuos en la caseta y lo mantenemos limpio, limpio la caseta. Pues tener limpio, lo que es la plaza de mercado, tenerlo limpio y pues es una gran ayuda y nos libra también de las moscas y de todo eso porque los bastos se pudren y eso también trae un mal olor. En la plaza, diariamente se recogen entre 400 y 600 kilos de residuos orgánicos. Transformarlos en bioabono a través de un compostaje es un trabajo arduo que ya deja resultados. Nos miraban como mal, ¿no? Pero ahora ya como que nos han cogido cariño, ya nos preguntan cuándo vamos a volver. A pesar del esfuerzo, en la plaza son conscientes que falta por hacer. Ahorita van a mirar, van a dar la vuelta, cómo está la basura en el río. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aún falta concientizar a más personas en el Amazonas sobre la importancia de la recolección de residuos orgánicos. Sin embargo, aquí, en esta plaza, en Leticia, están trabajando todos los días por un cambio ambiental. Nicole Rodríguez de Baduiza, Noticias Caracol.